A ver si no te salió movida, ¿eh? A mí ni los muertos se me mueven. Esta foto hará historia, ¿eh? Sí, porque todos vamos a llegar a ser generales, ¿no? No, porque al posar para esta foto hemos tenido la última oportunidad de estar quietos. Mañana entraremos en acción. Salimos del frente. Bueno, ¿por qué no avisan estas cosas con tiempo? ¿No he tenido chance de despedirme de todas mis nenas? ¿Qué, tienes muchas? Ah, ¿sí? Claro, debes de tenerlas anotadas todas con su nombre y dirección, ¿no? Sí, claro, todas. ¡Mira! Era una, dos... ¡Eh, eh! ¡Esperate! Déjenme siquiera una. No tengo el teléfono de ninguna de ellas. Está bien, pero con una convicción. ¿Cuál convicción? Siempre que yo elija. Bueno, cualquiera. Te toca Patsy número 2222. ¡Patsy! ¡No! ¡Pero si esta es la gordota esa! A ustedes les gustan las bien criadas, las de rancho, las espesas, las king size. Está bien, Boricua. ¡Felicitaciones! Por mayoría de votos y por suerte, te toca Patsy. ¡Ja, ja, ja, ja! Para ustedes también hay... ...tutilidades. Tengo muchas aquí en la lista. Anoten. Nancy CA 64738. Esa para mí. Ya la tengo aquí apuntada. Oye, pero es que... Nada, nada. Ya está. Leyen que sea una sola para ustedes dos. Y las siguientes dos, para mí solo. Para que ven que soy parejo. ¡Hey! ¡Here I am! ¡I'm Patsy! ¡De veras que eres Patsy! ¡Of course I'm Patsy! ¡Qué gusto me da que seas Patsy! ¡Oh, why! ¡Ja, ja, ja! Yo sé por qué. ¡Ja, ja! Yo creía que eras Patsy la gordota, pero eres Patsy la gordota, bocato de cardenale. ¡Ja, ja! ¡Este soy pa' ya! ¡Este soy pa' ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buenos días, autoridad. Buenos días, don Rafael. Bueno, yo quería preguntarle si usted recuerda si todos los vecinos participaron en la búsqueda de su hija la primera vez. Así es. Yo estoy muy agradecido de todos los vecinos. Pero, ¿participaron todos? Bueno, sí. Digo que yo recuerdo que vinieron todos los vecinos. Con permiso, don Rafael. Yo hace 20 años que vivo en este barrio y se quedaron algunos sin ir a la búsqueda. ¿Sí? Sí, señor. ¿Usted recuerda a quién se quedó? Sí, señor. Se quedó don Florencio Sánchez. Un momentito, por favor. Sí. Se quedó don... Florencio Sánchez. Florencio Sánchez. Y se quedó doña Pelta. Puña Petra. Se quedó... un muchacho de grañao que se llama... Carlos Arocho. Carlos Arocho. Con permiso. ¿Qué le pasa, teniente? Señor juez... Yo no sé si sea el calor... pero he cambiado de opinión. Yo creí que aquella muchacha se había fugado con el novio. Pero mal rayo me parta si aquí no ha habido un crimen. Eso mismo sospecho yo. Esa es una lista de la gente que no cooperó en la primera búsqueda. Ya tenemos por dónde empezar la investigación. ¿Ya tienes que irte? Sí. ¿Pero por qué tan pronto? Ya te explicaré otro día. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Aquí no hay nadie. ¡Ve en la recámara! ¿Por qué siempre les pones mi cara? Me gusta. ¿No se aburren los clientes de comprar las mismas muñecas? No se quejan. Mira. ¿Por qué la vistes así? No lo sé. Supongo que para variar. No lo hagas. ¿Por qué no? Es bonita. Además es una enfermera. Es útil, sirve a los demás. Me parece mejor que las que he visto con trajes de baile o pretenciosos vestidos de cóctel. Voy a preparar la comida. Voy a preparar la comida. Voy a preparar la comida.